Buen día. Me llamo Soledad Benajes Amorós y participo en este festival desde España. Mi ciudad es Castellón, de la Comunidad Valenciana. Mi ciudad coordinó en esta ciudad un colectivo de literatura, Verba Manent, y un grupo de poesía, Poetas sin Sofa. Adame Embreño, coordinadora del Poetón de Madre Tierra, me invitó gentilmente a participar. Yo se lo agradezco muchísimo. Así es que estoy encantada de ser participante de este festival Yulkuikat, Festival Indígena, Canto del Corazón, y quiero también mostrar mi interés y mi adhesión a las culturas indígenas y al trabajo y al interés y difusión de las mismas. También en mi tierra, en España, a lo largo de los siglos hubo represión para la cultura, para la lengua. Incluso en el siglo XX hubo decenios de imposición y prohibición de nuestra cultura, nuestra libertad y nuestra lengua. La mía es el catalán. Muchas gracias.